Buenas noches a los vecinos que nos acompañan, a la prensa que hoy está en forma numerosa. Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha para dar de Estado parlamentario los siguientes asos. En el despacho de comisión, en el punto 1, tenemos un proyecto de ordenanza avalando el contrato de permuta de inmuebles firmado entre la municipalidad y el señor Matías Alberto Sánchez. Visto el contrato de permuta de inmuebles firmado entre la municipalidad de la ciudad de La Falda, representada por el intendente municipal, señor Ricardo Javier Guilleminger, y el secretario de Desarrollo Institucional, abogado Gonzalo Sebastián Murúa, y el señor Matías Alberto Sánchez. Y considerando que el señor Matías Alberto Sánchez, mediante ordenanza número 2724, de fecha 6 de agosto del año 2014, resultó beneficiario de la entrega de un lote de terreno valido en el barrio Las Playas de la Ciudad de La Falda, a fines de la construcción de una vivienda exclusiva de uso familiar, según contrato celebrado oportunamente. Que la municipalidad, en atención de poder responder a las necesidades sociales del barrio Las Playas, requiere la disponibilidad de un lote sin construir, a los fines de ser entregado, el comodato para el merendero de su año. Que la municipalidad y el señor Matías Sánchez acuerdan la permuta del inmueble supra, descrito por otro de propiedad de la municipalidad en el barrio Seguin. Por todo ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Falda, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Avalas el contrato de permuta de inmueble firmado entre la municipalidad de la Ciudad de La Falda, representada por el Intendente Municipal, el señor Ricardo Javier Díaz Mínger, y el señor Secretario de Desarrollo Institucional, abogado Gonzalo Sebastián Murúa, y el señor Matías Alberto Sánchez, que, como anexo 1, forma parte e integrante de la presente ordenanza. Artículo 2. Notifíquese los términos de la presente ordenanza al señor Matías Alberto Sánchez para su conocimiento.